hola bienvenidos quiero compartir con ustedes algunos datos importantes sobre la circunferencia específicamente en el subtema cuerdas sé que para muchos al escuchar esta palabra quizás lo primero que les viene a la mente es algo como esto un lazo con el cual pueden amarrar la maca o quizás la vaca pero en este caso no nos estamos refiriendo a ellos sino que nos referimos a segmentos de recta y estos pueden tocar lo que es la circunferencia en uno o dos puntos entonces cuáles son las cuerdas que quiero mencionar la primera es conocida como radio y estaba del centro al borde de la circunferencia veamos acá la figura te la represento con esa línea horizontal color rojo y aunque está en esa posición puede ir en cualquier otra dirección siempre y cuando cumpla con las características antes mencionadas número 2 es conocida como diámetro y cruza de extremo a extremo pasando por el centro de la circunferencia veamos la figura te la represento con esa línea color verde y al igual que el radio también puede ir en cualquier dirección pero ésta siempre debe de pasar por el centro ahora otro dato importante de esta cuerda número 1 siempre es el doble del radio número 2 siempre va a ser la cuerda de mayor longitud que vas a encontrar internamente en la circunferencia y número 3 va a ser siempre la única cuerda que divide la circunferencia en dos partes iguales siguiente es conocida como secante y esta cruza de extremo a extremo sin pasar por el centro veamos entonces acá la figura te la represento con esa línea color morada y puede ir también al igual que las anteriores en cualquier dirección siempre y cuando nunca pase por el centro y la última es conocida como tangente y ésta toca sólo un punto en el borde de la circunferencia y ésta siempre es de manera externa como puedes ver en esta figura te la representa con esa línea color naranja está en la parte de afuera y solamente toca un punto en la circunferencia esa es su característica y estas son todas las que te quería mencionar y esto es todo lo que quería compartir contigo en esta ocasión así que espero que esta información te sea de utilidad nos vemos la próxima y que dios te bendiga